Después de 15 días continúan en protesta los empleados del Registro Nacional de las Personas, quienes manifiestan que aún no han tenido una respuesta por parte de las autoridades correspondientes, en este caso al directorio de este ente estatal. Nosotros solo hemos recibido lo que es el mes de los 11 días de julio y agosto, sin embargo la lucha específicamente es por el mes de diciembre. El temor de nosotros es que se pierda ese mes y que caiga deuda pública y pues si bien es cierto ya estamos esperando más bien que se nos acredite septiembre, ya vamos sobre octubre, al parecer octubre solo nos van a pagar nueve días, no van a tomar en cuenta los días de la toma, pues eso las autoridades del Registro Nacional de las Personas, ellos pues deberían de tomar en consideración que nos avala lo que es la Secretaría de Trabajo. Ante esta situación el subdirector manifiesta a miembros de la prensa que existen tintes políticos, asegurando que hay partidos políticos detrás de esta problemática, que impide la circulación a la ciudadanía hondureña para ejecutar sus trámites. Nosotros les dijimos que diciembre es lo último que se les iba a pagar, ¿por qué? Porque si nosotros empezamos a pagar diciembre no les íbamos a pagar ni julio ni agosto ni septiembre ni octubre, porque con el sistema que tiene la Secretaría de Finanzas hay muchas altas del mes de diciembre hacia lo actual. Ni a los empleados permanentes les pagamos tan rápido como les pagamos a ellos, nosotros para pagar a los empleados permanentes desde el 5 de cada mes hasta el 20 les pagamos y ellos cada semana les estamos sacando un pago, o sea al final creemos nosotros que es una cuestión política lo que está manejando. De no tener una respuesta en los próximos días las acciones continuarán por parte de los empleados por hora, quienes suman entre 300 y 400 colaboradores en las bodegas del Registro Nacional. Como una institución noble, como lo que es el Registro Nacional de las Personas, no queremos afectar a los ciudadanos que vienen a este edificio, más sin embargo queremos destacar algo, el mes de diciembre es la lucha y septiembre. Autoridades se orgullan tener una respuesta ante esta problemática en las próximas horas, pero aseguran que no se puede estar perdiendo el tiempo y cumpliendo con situaciones no justas. Por otra parte, manifiestan que todo se realiza conforme al proceso de ley. Por su parte, la Secretaría de Finanzas asegura que las planillas pasan por un periodo de revisión. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Amilcar Sánchez les informó Josué Varela.